Al tobillo de Pechela y penal para la Argentina, va Messi, así va Messi al arco, gol, gol, argentina, Gómez quiere pegarle el papu, tocó para Messi, tiene el gol, Messi, gol, 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 viene para Molina, viene el centro, busca para Messi, golazo, gol, se la lleva Messi, está habilitado, sí, Messi para el cuarto, Messi enganchó, golazo, golazo, le queda la pelota a Dybala, a ver, allí va Messi, está iluminado, está tocado, es el mejor, será anecdótico el rival, será anecdótico, el partido lo que no será anecdótico es que Messi marcó 5 goles con la camiseta argentina.